Alfonso Pérez Ochoa, presidente de Coparmex en Nayarit, informó que todo se encuentra listo para la cita del encuentro. Esta cúpula empresarial organiza con los cinco candidatos a la gubernatura de Nayarit y agendada para el próximo miércoles 15 de junio en el Hotel Real de Don Juan. Precisó que el hecho de que no hayan confirmado su asistencia Roberto Sandoval Castañeda y Donaciano Ceniceros, el evento se tenga que suspender, por lo que dijo el encuentro, sigue en pie. Sí, mira, aquí tengo ya las cinco cartas enviadas recibidas por sus comités de campaña de los cinco candidatos que hay actualmente a gobernador. Tengo dos confirmaciones por escrito, tengo una de manera telefónica que me van a hacer llegar a la manera más breve y estamos en espera del equipo del señor Roberto Sandoval y del señor, este, te digo, de Donaciano. Entonces, este, ya tenemos contacto por medio telefónico con ellos y estamos esperando nada más que nos confirmen o no. Yo creo que aquí, nosotros como institución, como Coparmex, hacemos este ejercicio. Yo creo que es una manera de que ellos como candidatos tengan un acercamiento al sector empresarial. Lo estamos haciendo de manera conjunta con las otras cámaras y, este, yo creo que no se debe de desperdiciar este momento, ¿no? Yo creo que lo que más nos conviene como Estado y como ciudadanos es que se realice realmente un debate, ¿no? En este caso no va a ser debate, es un foro donde vamos a escucharlos. Pérez Ochoa dijo confiar en que los cinco candidatos a gobernador finalmente puedan estar presentes en este encuentro y ejercicio democrático. Bueno, este es un ejercicio ciudadano, ¿no? Yo lo que, nosotros ponemos, como dicen, la mesa, yo creo que es una manera de conocer si realmente están comprometidos o no con los sectores, porque no solo es sector empresarial, no es un, queremos que cualquier ciudadano que esté interesado en hacer alguna pregunta, en escucharlos, pudiera asistir, ¿no? Entonces, el ejercicio está hecho, esperemos que sus equipos realmente tengan la decisión de participar, ¿no? El ejercicio se va a hacer realmente con los que estén. Nosotros, como te repito, es parte del programa que tenemos, es nuestra función como organismo intermedio, el hacer un enlace entre la sociedad y los que aspiran a tener un cargo de elección popular. Finalmente, el líder del empresariado, Nayarita, reiteró que el evento es un encuentro y no un debate, por lo que dijo que darán prohibidas las descalificaciones, que en la mayoría de las ocasiones son las que terminan por ahuyentar la participación de algunos candidatos. La idea es que van a tener 20 minutos para proponer hacer una exposición de sus propuestas y 10 minutos van a ser para preguntas y respuestas. Ya una vez estando ahí, podemos tener un acercamiento con ellos y de alguna manera lo que se busca de este ejercicio democrático es tener de viva voz lo que piensan y lo que están proponiendo como candidatos a la gobernatura.